Tengo un ruso y a un yankee dentro de él Cualquiera canta, la verdad que ahora cualquiera canta Un cachetazo y sabe como cantan en la comisaría Me parece una falta de respeto a lo que estás diciendo ¿Qué es eso? Cualquiera puede cantar, dijo uno de la gente Para su cama, está matando Harry presente lo que no puedo hablar El señor, uno de los estandartes, de los baluartes más fuertes de la música argentina El señor Pablo Lescano con nosotros ¡Vamos, Pablo Lescano! ¡Vamos, Lescano, viejo! ¡Nomás! ¡Hola, sí! ¿Cómo anda, Palito? ¿Todo bien? Acá en la Piola, acá tranquilo, en zona norte Y ahora saliendo a saludar un poco a la gente Voy a la tarjeta de mi viejo que están escuchando a este Te escucha bastante mal, Palito, mientras tanto Entena y un gorila acotusiendo Y no es joda No, es verdad, es verdad, es un gorila acotusiendo Y que nos mata de mentiras Palito, ¿con quién pasaste? Con... me quiero matar ¿Por qué? ¿Qué pasó, Palito? Con mi suegra, mi suegro, todos los parientes 27 parientes por parte de mi germo Y mi viejo y mi vieja Nada más Y vos cuando... nada más, claro O sea, vos aportaste dos Y te pusieron 37 parientes Y no, me pusieron 27 parientes 27, no puedo creer Igual está mi concullado Que bueno, me notaste ahora conmigo acá secuestrado Nos llevamos el melón con bota Melón con bota Y bueno, cuando volvamos va a estar toda la bronca Y qué... Le dejamos... el cario ahí, nos fuimos Está muy bien, abren el melón a la mitad Y se lo llena con bota Exacto Gran trago Ah, bueno Es fuerte igual ¿Todo vodka? Un trago popular Pero melón, papá, la pulpa No, 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 no Pulpa de melón con bota Y bueno, igual ya estábamos en el fondo del mar Desde la última de allá Era ananafí, lo que iba sobrando Lo que... Está muy bien Eh, Ablito, ¿llegaste alguna vez a tirar los fondos de los tragos Como todo el melongo Con lo que sobró de toda la noche, la gente? El mezcadito El mezcadito Claro, excelente ¿Al fiesta ahora? ¿Al fiesta? Pero yo todavía estoy con conducta, eh De verdad, tengo una conducta bárbara Igual maneja mi viejo que no cabia Muy bien Pero yo estoy con conducta, eh Años pasados La he pasado al día siguiente Sentía cabeza marciano Cabeza marciano, claro De la resaca Pero ahora no, no, no Este año no pienso descontrolado Bueno, me parece excelente, eh Eh, te mando un abrazo Ah, para, para, para ¿Seguimos hablando con Pablito? Sí, un ratito más Ah, dale ¿Te vas a alguna fiesta? Hola, Pablito, ¿dónde vas? Y ahora me estoy yendo para La Rocha Acá Tigre Es una calle, viste Que ahí para toda la bárbara Y paran los autos, moti con la calle Y te vas de jodas Tiene que ser fugaz, porque después tengo que volver a casa y hacerme un boludo como que fui a llevar a mi vieja a la casa y nada más ¿Pero chamullaste que fuiste a llevar a tu vieja y te vas de jodas? Sí, ahora me va a dar, sí Capaz que ahí está No se dan cuenta Están todos medio de un pedo ¿Entendés? Con el alcohol no se dan cuenta Yo le llevo mucho alcohol Lechón caliente Y después que la amaneje ¿Qué le vas a decir a tu mujer? La amaneje ¿Qué le vas a decir a tu mujer, Pablito? Yo te digo que nada Porque no se van a rescatar Excelente, excelente Sí, lo miramos los ojos ahí para afuera Llevando el cabio un pulso ¿Viste la camioneta? Cabemos después una hora de apuesta a mi suegra bailándole reggaetón a mi suegro Así, viste Mira, ahí es una copa muy bizarra No te das una idea No queremos darnos una idea Es locura Qué hermoso, qué hermoso ¿Y tu suegro me grabó, le bailaba, qué hacía? ¿Cómo? No, él no La suegra Ah, ¿tu suegra le bailaba? La suegra le bailaba al suegro, negro Yo era bailándole reggaetón a mi suegro Así, viste, apoyándole Una cosa loca Eh, Pablito ¿Hasta qué hora dura la Navidad, Pablito? No, y reggaetón recién arranca Yo te juro que hasta las 5 y las 6 de la mañana Hasta que salga No, a las 5 A las 11 y las 4 y media Eso es loco Y sale temprano ahora Igual, ojo que acá Jules dijo que puede llegar a llover fuerte No, no, ya En la paternal me anuncian que está lloviendo Lo mejor que hubiese pasado es que llego a las 9 de la noche, por Dios El calor que hacía yo haciendo un cochinillo ahí a la parrilla Sí, sí, agarrar, agarrar, agarrar Bien ¿Les quedó algo en cochinillo? No, no Me guardé una porción nomás que se llevó a mi vieja que lo come frío Porque lo demás comen carines Jules, están diciendo que llegó la tormenta algunos, ¿eh? Sí, sí, sí Pablito, ¿está lloviendo? ¿Dónde está usted? Acá estoy por la ruta 197 yendo para Tigre Llegando al canal de San Fernando ¿Llueve? Guarda, acá ahí está pesado, ¿eh? Ah, claro, yo vivo ahí en 202 y así eso, ¿viste dónde estuvieron? Que hicieron colar en el carajo Sí, sí, anda claro Ahí va a 3, 4 cuadras Sí, sí Y ahí donde nos juntamos en el auto Ah, sí, se dice ¿Una nota? Sí, en la estación de servicio Ah, esa fue la que le dieron, pobre, un alazo Esa fue, no te puedo creer Sí Claro, no te puedo creer La hicieron pelota, ¿no? Sí, pobre gente Bueno, cuidado ahí No, 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 no Eso te iba a preguntar también ahí ¿Cómo lo viste eso? ¿Qué pensás? Y yo estaba, mirá, en Berrotarán, Córdoba Sí 5.000 habitantes en todo el pueblo ¿Y? Y dejó la bici de la calle así Claro Y yo iba a lo de Buenos Aires Y preocupado porque está mi germo Mi raja, ¿entendés? Y nosotros allá En el medio del desierto ¿Y? Y no pasó nada Y digo, sin gracia, ¿no? Entendés, estar ahí La puta madre, ¿qué hago acá? Yo me voy a Buenos Aires No, yo sé que pase algo Tiraban piedras a los autos Sí, sí, sí A los que pasaban por ahí Lo primero que pensás en la familia ¿Entendés? Y después cuando ves las cosas Te querés matar Porque estás en la Loma del Horto Y bueno Pero no, ahora tranquilo Platicando en la Navidad Contento Totalmente Bueno, bueno, Palito Un abrazo enorme, ¿eh? Para vos, tu familia Dale, Andy Y para vos también Y ahí saludos para todo Y para toda la gente Que está escuchando la radio hoy Ya es 25, ¿no? Sí Sí, claro Y bueno, perdón, perdón El melón a esta hora ¿Qué querés? El melón y vodka Feliz Navidad Un abrazo, guacho Chao, chao, chao Chao, Chile Hasta luego Chao, Palito Lescano Pasaba por acá Antes hablamos con Ginóbil Y hablamos con varios hoy Sí, señor Ah, por Dios ¿Comex? No nos olvidemos ¿Comex? Sí, sí, sí Sí, estaba ¿Con Silvina Escudero? También, claro Que perdió el gato Silvina Escudero perdió el gato Sí, sí, sí Sí